Bienvenidos, bienvenidas a los Premios Feroz 2021. Con ustedes, Pilar Castro. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la octava edición de los Premios Feroz. Estos son los premios que entregan la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Este año hemos querido adaptarnos a las nuevas tecnologías y vamos a hacer la gala online. Pero no os preocupéis, no os preocupéis, porque esta gala va a salir fenomenal. ¿Por qué? Pues porque va a estar llena de estrellas, vamos a tener mucho glamour, va a haber muchas sorpresas. Porque este año... Y el Feroz a la mejor película es para... Ay, qué nervios. No, no, Carmen, Carmen, es que acabamos de empezar, cariño. Todavía no. ¿Pero cómo que acabamos de empezar? No, no, espérate. Yo tengo aquí el ganador, ¿ya no lo voy a decir? Sí, sí, pero tú espérate a que yo te presente. Carmen, muteate, quítate la cámara. Yo te aviso. ¿Te me muteé? ¿Te me muteé? Yo te me muteé, me dice ahora. Múteate tú, te aplasta. Bueno, lo que os iba diciendo, que este año, este año ha sido un año muy especial. Porque este año ha sido el año de las series. ¿Y cuál es la gala? ¿Hola? 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 Sí. ¡Cariño! ¿Cómo estás? Oye, te veo genial. ¿Qué? Desquiciada, ¿no? Con este pollo de la gala. Esta gala siempre tan políticamente incorrecta y tan pereza y qué poca gracia siempre. Pero bueno, Pilar, tú tranquila. Porque va a salir todo fenomenal. Porque tú eres graciosa de natural, ya lo sabemos. Oye, cambia esa cara. Ah, no, que es la tuya. Oye, que te veremos aquí desde casita, ¿vale? Lo vas a hacer súper bien. ¿A qué empiezas? Estamos ya en directo, Silvia. Ahora. Pero bueno, como iba diciendo antes, vamos a intentar retomar esto. Bueno, esta gala... A ver, que nadie entre, por favor, si yo no lo presento. Porque las tecnologías hacen posible lo imposible y también tienen estas cosas. Que son una mierda. A ver, yo no voy a decir ya nada. O sea, no voy a hacer el monólogo. Voy a ir directamente ya a los premios porque me estoy empezando a poner nerviosa. Venga. A ver, el primer premio lo va a entregar conmigo. Bueno, tengo el placer de presentarles a Carmina Barrios. Carmina, cariño, estás en mute. A ver, mira. ¿Tienes un símbolo rojo con un micrófono? Con una barrita. Vamos, Pilar. Venga, a esa fiesta del cine. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal? Esa es la actitud. ¿Qué tal? Antidisturbios. Vamos ya. Sí, 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 sí. Bueno, pues. Oye, oye, perdonad, perdonad que me meta, pero yo ya dije que era mejor hacer esto por GizChimit, que es un software libre. Claro, las plataformas de código abierto funcionan mejor y no se quedan con tus datos. Ah, pues. Hola, Belén. Hola. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿sabéis si has dado ya mejor tráiler? ¡He vuelto! Pilar. Pilar, te van a poner a parir. Pero tú no leas Twitter, ni la prensa. Tú, cuídate. No puedo. Protégete. Tú mímate mucho, Pilar. Y díte a ti misma. Ay, Pilar, qué guapa eres. Ay, Pilar, cuánto te quiero. Que te quiero, Pilar. Tú dítelo mucho, ¿eh? Ay, que te quiero. No puedo seguir a decir. ¿Qué pasa, Pilar? Que me sacáis a mí. Aquí está todo Dios. Mira, no, no. Para eso me he comprado estos pendientes. No hay derecho, hombre. No hay derecho. Yo no puedo hacer esto así. Además, es que no lo quería hacer online. No me sale. Yo no sé teletrabajar. O sea, si estoy aquí en mi casa como encorsetada. Yo lo quiero hacer en directo, coño. En directo. Así que me voy al teatro. No digo nada, tío. No. No. ¡Gracias!